Virgo, seguro yo, Virgo, vamos. Espero que vean cosas buenas. Virgo necesita trabajar mucho con la cuestión temperamental y precisamente las personas Virgo van a presentar problemas y discusiones con la pareja, va a haber movimientos, pero lo que necesitan es mucha comunicación. No tengo pareja, pero parece que lo saco en el sin palabras, así que ya se explica que es la primavera que me tiene un poco alterada en el juego. Vanessa, ¿en serio no tienes pareja? No. No creo. No, no, no tengo, no tengo, es algo muy sabidurado. No, no tengo, es algo muy sabido por todos.